Ella es Joseline Tuaquiza y como muchas mujeres en el mundo, ha tenido que lidiar con hombres obsesivos que creen que las personas son propiedades. Lamentablemente la joven se cruzó con un hombre que, tenía claro que si Joseline no era de él, no sería de nadie. Una cita que terminó en una horrible tragedia. Cámaras registraron cuando el cuerpo inerte de Joseline era cargado por un hombre y déjame decirte, algo más escalofriante. Probablemente en ese momento Joseline ya estaba sin vida. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Melanie Mandato que me escribió Amigo Tess, aquí presente. Mil gracias mi hermosa leyenda por tu cariño, por tu apoyo, por ser tan constante, me motivas mucho a mejorar y ser mejor siempre. Gracias mi leyenda, deseo lo mejor para ti y para tu vida. Vales mucho y espero que la vida te ilumine. Siempre te envío un beso y un gran abrazo cósmico. También quiero agradecer a Yami Perso que me escribió muchas gracias por tus videos y me encantó tu forma de ver la belleza. Es muy cierto que la belleza de afuera se acaba y la de adentro perdura hasta más allá de la muerte. Te mando un abrazo y seguiré viendo tus excelentes videos. Muchas gracias por tus palabras tan hermosas, las recibo con mucha gratitud. Esperando que las cosas en tu vida vayan de maravilla, te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿tienes alguna experiencia bizarra con alguna pareja o expareja? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Joselín Joana Toaquiza nació el 18 de junio de 2003 en la pequeña ciudad de Pujilí, de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Esta ciudad es relativamente pequeña y cuenta con aproximadamente 65.000 habitantes. Como es de esperarse, no es una ciudad altamente industrializada y buena parte de su población. Se gana la vida mediante la agricultura. El caso de la familia de Joselín no era la excepción. Su madre, llamada Inés, y su padre, de quien se desconoce el nombre, se dedican de lleno a la agricultura como medio para sacar a la familia adelante. No obstante, los recursos económicos que dejaba la agricultura no eran suficientes y la familia se vio forzada a mudarse hasta Quito, capital de Ecuador. En la capital del país, Joselín vivió gran parte de su infancia y de su adolescencia. A pesar de este drástico cambio de ciudad, las condiciones económicas de la familia no mejoraron demasiado. No obstante, la joven pudo empezar sus estudios escolares y los aprovechó muy bien. Cuando era una niña y empezaba su tránsito hacia la adolescencia, Joselín ya demostraba ser una joven inteligente y muy aplicada. Su mejor manera de recompensar los enormes sacrificios que hacían sus padres por velar por su bienestar, ella los compensaba con su buen rendimiento académico. En el colegio no solo era valorada por sus compañeros, sino también por sus profesores quienes, además de su inteligencia, valoraban su determinación. Desde muy chica, Joselín había empezado a labrar un sueño. Quería convertirse en azafata para poder conocer la vastedad del mundo y, asimismo, ayudar a su familia económicamente. Durante su juventud, Joselín conoció a un joven llamado John Moisés Chacahuasai Ibis, quien nació el 30 de marzo de 2003 en Río Bamba, la capital de la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Al igual que en el caso de Joselín, la familia de John decidió movilizarse hasta Quito para encontrar mejores oportunidades económicas. Esta coincidencia hizo que ambos se conocieran y trabaran una tierna amistad, o al menos eso era lo que quería Joselín. John, por su parte, tenía otras expectativas, pues al parecer siempre se sintió atraído por la joven, pero esta jamás llegó a considerarlo como algo más allá de un buen amigo. Por aquella época, Joselín estaba especialmente enfocada en cumplir sus sueños y consideraba que tener pareja no era algo que pudiera permitirse. Los años siguieron fluyendo en la vida de ambos jóvenes. En un momento pareció que el río de sus vidas se separaba definitivamente, pero más tarde sus rumbos se reencontrarían. Luego de terminar la secundaria, los jóvenes casi perdieron todo contacto. En 2023, John abandonó su natal Ecuador en busca de mejores oportunidades, aunque no lo hizo de manera legal. El joven llegó al gigante norteamericano después de cruzar por el Paso, Texas. Sin embargo, luego de esto fue capturado por las autoridades fronterizas. Aunque el joven pensó que todos sus sueños se derrumbaban, los oficiales lo liberaron después de argumentar que no tenían espacio para mantenerlo bajo custodia. Libre en suelos norteamericanos, John tuvo que moverse por diferentes estados y ciudades hasta finalmente llegar a Spring Bayley en Rogueland County, New York. Allí el joven empezó a edificar su nueva vida. Algunos meses después de esto, Hosselin también decidió poner en marcha sus sueños y consideró que la mejor manera de hacerlo era migrar a los Estados Unidos. Como ya mencioné anteriormente, la familia de la joven era de origen muy humilde, razón por la cual no tenían el dinero suficiente para pagar visas, ni pasaportes, ni demás documentación para que Hosselin pudiera migrar legalmente. En consecuencia, Hosselin también tuvo que cruzar las fronteras de Estados Unidos ilegalmente. Para ello tuvo que hacer un largo recorrido por toda América Central hasta llegar a México a la frontera con Arizona. Al cruzar la frontera, ella y sus familiares, pues viajaba con un tío y su esposa, fueron detenidos por oficiales fronterizos. Según los reportes que encontré en Internet, la joven argumentó que había huido de Ecuador debido a que su pareja la maltrataba físicamente. No obstante, se desconoce si esta información es verídica o no. Lo que no tiene lugar a dudas es que las autoridades le permitieron a ella y a sus familiares permanecer en suelo estadounidense. Luego de ser liberada, Hosselin trabajó en varias ciudades y finalmente se estableció en el centro de New York. Allí logró conseguir un trabajo en un hotel y esto le permitió tener el capital económico necesario para poder mantenerse. Mientras trabajaba, la joven también trataba de obtener los papeles necesarios para legalizar su situación migratoria. En esta ciudad, Hosselin y su amigo sí empezó a vivir una vida mucho más tranquila. Ella llevaba varios años sin saber nada de John. Ni siquiera sabía que él también residía en Estados Unidos, pero eso cambió en 2024. Sus caminos volvían a unirse, pero el puerto que los esperaba era la tragedia. En vísperas de su cumpleaños número 21, Hosselin recibió un inesperado mensaje de John. Al parecer, el joven la seguía en sus redes sociales y notó que ella también estaba viviendo en Norteamérica. Tras intercambiar un par de mensajes, el joven notó que ambos vivían relativamente cerca y decidió invitar a la joven para celebrarle el cumpleaños. Naturalmente, Hosselin aceptó la invitación. En la cabeza de ella no había nada malo con ello y era bueno saber que una persona con la que había crecido vivía tan cerca de ella. Así llegó el 18 de junio de 2024. John viajó desde Spring Bailey hasta New York y allí se encontró con Hosselin. Para el encuentro, el joven arrendó un Airbnb en la ciudad y hasta allí llevó a Hosselin. Una cámara registró la llegada de los jóvenes a la casa sobre las 4.30 de la tarde. Los planes de Hosselin eran simplemente reencontrarse con alguien de su natal Ecuador y recordar buenos tiempos. Los planes de John eran bastante diferentes. Los jóvenes se tomaron una botella de vino y a medida que el tiempo fue pasando, Hosselin empezó a notar que el chico se le insinuaba cada vez más y en determinado momento de la velada, le empezó a hablar de la enorme atracción que nunca había dejado de sentir por ella y que permanecía vigente hasta ese momento. Según parece, Hosselin trató de explicarle que ella había cambiado mucho durante esos años pero que, a pesar de eso, sus sentimientos hacia él permanecían intactos, es decir, que lo consideraba únicamente como un amigo. La respuesta disgustó al joven, quien ciego de odio arremetió contra Hosselin. Ella pensó que, después de aclarar su posición, las cosas seguirían su curso normal y la velada terminaría en buenos términos. No obstante, el joven, que no supo aceptar un no por respuesta y se abalanzó sobre el cuello de la joven, empezó a estrangularla. Ha sido imposible determinar si para ese momento el sujeto ya había acabado con la vida de Hosselin. Lo que se sabe es que, después de haberla atacado, la misma cámara que registró el ingreso de los dos a la vivienda, captó el momento en el que el criminal sale con Hosselin a cuesta sobre su espalda. Incluso la cámara registra el momento en el que pasa una patrulla de la policía que parece no notar que Hosselin estaba inconsciente o tal vez en ese punto muerta. Algunas horas más tarde, la misma cámara registra el regreso de John a la casa alquilada, esta vez solo. Tras unos minutos, el joven vuelve a salir, esta vez con una ropa diferente y con una mochila en la espalda. A las afueras de la casa lo esperaba una camioneta que luego abordó. La camioneta lo llevó hasta la estación central donde luego tomó un bus hasta su ciudad de residencia. Esa misma noche, los familiares y amigos de Hosselin empezaron a sentirse preocupados luego de que ella dejara de responder sus mensajes. El hecho de que esa noche no volviera a casa no era menos sospechoso pues ella no solía hacer ese tipo de cosas, mucho menos sin avisar. Al día siguiente, 19 de junio, los amigos y familiares de la joven angustiados por la situación no tuvieron más opción que comunicarse con las autoridades competentes para reportar la desaparición de Hosselin. El departamento de policía tomó el caso como un caso de desaparición y así empezó la búsqueda. Las autoridades desplegaron varios operativos para tratar de ubicar a la joven. Los familiares y amigos de la joven también empezaron a buscarla por sus propios medios. Durante las primeras horas de búsqueda fue un poco angustiante porque no se encontraba ningún indicio de la joven. En consecuencia, la división de investigaciones criminales se involucró en el caso. Múltiples efectivos empezaron a entrevistar transeúntes y a realizar allanamientos. No obstante, la pista más determinante se obtuvo de manera casi involuntaria. Una mujer llamada y Dania Fernández Rodríguez se comunicó con las autoridades para reportar que en su casa ubicada en la avenida Howley de New York había encontrado manchas de sangre y señales de violencia. La mujer informó que el día anterior había rentado su vivienda por Airbnb el 18 de junio. De inmediato, los detectives se movilizaron hasta el inmueble y allí encontraron manchas de sangre, cabellos que al parecer pertenecían a una mujer y una botella de vino. Luego de recolectar estas pistas, los investigadores enviaron estas muestras para que se les practicaran pruebas de ADN y así poder determinar a quién pertenecía la sangre y los rastros genéticos. No obstante, la información más importante para este caso la recibieron por vía de la propia y Dania Fernández. La mujer compartió a los detectives un video de las cámaras de seguridad en el que se podía ver a dos jóvenes ingresar a la casa Más tarde se veía al joven salir con la chica a cuestas y aparentemente inconsciente. Las autoridades empezaron a atar cabos. El aspecto físico de la joven coincidía con el de Jocelyn quien todavía se consideraba como persona desaparecida. De esta forma los detectives se contactaron con los familiares de la chica y uno de ellos no solo reconoció a Jocelyn sino que también reconoció a su acompañante John Moisés Chakawasai Ibis. El familiar de la joven dijo que el muchacho era un joven oriundo de Ecuador y que había sido buen amigo de Jocelyn durante la infancia. Curiosamente cuando las autoridades contactaron a la propietaria del inmueble y Dania Fernández esta les informó que la persona que había alquilado su inmueble tenía una identificación distinta. Las autoridades tras una corta indagación lograron determinar que el inmueble se había rentado con una identidad falsa. En los días siguientes la policía trató de determinar el paradero de John Chakawasai Ibis. También se ampliaron los operativos de búsqueda por todo New York pues como se había podido presenciar en el video el joven no podía haberse llevado demasiado lejos a la joven pues no había tardado tanto en regresar tras haberse la llevado a cuestas. El 21 de junio apareció un importante indicio. En la cuenta bancaria de Hosselin se detectó un movimiento rechazado lo que puso a las autoridades sobre la pista del potencial victimario. El 22 de junio las autoridades descubrieron lo que más se temía en el cuerpo sin vida de Hosselin. El cuerpo fue hallado en Lincoln Park. Estaba oculto bajo una serie de ramas y medio enterrado. A ese punto ya se encontraba en avanzado estado de descomposición. Tras ser sometido a exámenes forenses se confirmó la identidad de Hosselin y también se informó que había muerto producto de asfixia. El caso empezó a ser manejado como homicidio y las autoridades entraron todos sus esfuerzos en tratar de capturar al principal sospechoso. Las comunidades de migrantes en Estados Unidos y varias personas que se solidarizaron con este caso empezaron a compartir fotografías de John por redes sociales. Tras unos días las autoridades recibieron información de que el joven había sido visto mientras trabajaba en un restaurante. No obstante cuando las autoridades llegaron hasta el lugar el sujeto ya había huido. Al parecer este fue alertado por alguno de sus conocidos. Sus intentos de evadir a la justicia llegaron a su fin el 27 de junio cuando las autoridades lo acorralaron por completo. Sin más opciones el hombre decidió entregarse y de inmediato fue trasladado a una corte en donde fue imputado por asesinato en segundo grado y ocultamiento de cuerpo. El joven por su parte negó todas las implicaciones y afirmó que no recordaba nada de lo sucedido pues según él ese día se había embriagado tanto que prácticamente había perdido la conciencia. El juez ordenó medida de aseguramiento para el principal sospechoso. Por todas las pruebas que las autoridades lograron recopilar en la propiedad de Idaña Fernández y que de ser analizadas con rigor se espera que se pueda confirmar la culpabilidad de John Moisés. En un futuro juicio de ser hallado culpable el hombre tendrá que enfrentarse a cadena perpetua. Por su parte el impacto para la familia de Hosselin ha sido inconmesurable. La comunidad hispana en Estados Unidos ha tratado de alzar su voz frente a lo ocurrido puesto que la familia de las jóvenes de origen bastante humilde no se pudo costear de inmediato la repatriación del cuerpo por lo que tuvieron que crearse campañas de apoyo monetario para que todos sus familiares especialmente sus padres pudieran darle santa sepultura. Esperamos que en este caso se haga justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre los hombros del culpable. Ahora sí antes de irme quisiera extender una pequeña reflexión o más que reflexión un comentario puntual para hombres y mujeres. por un lado para los hombres resulta bastante evidente después de ver este caso es como aprendamos a controlar nuestras emociones aprendamos a ser amigos del no mire que el no termina siendo muchas veces un constructor de personalidades pero me gusta más cuando el no termina construyendo a personalidades mejores a mejores versiones a personas que ven en el no una oportunidad de mejorarse a sí mismo eso por un lado entendamos que el no tiene que hacer parte de nuestra vida en especial también en situaciones sentimentales y por otro lado amémonos mucho yo creo que cuando existe amor propio entendemos que la vida es mucho más que estar con una persona sentimental y yo a veces pienso que las películas la literatura la música han hecho que las personas piensen que tener una pareja es como un requisito invaluable en la vida de una persona y realmente no lo veo así yo pienso que si tú te amas lo suficiente también la idea de estar solos resulta bastante atractiva porque es una manera en la que nosotros podemos conocernos más a fondo y que además considero que es importante por tanto si una chica o un chico nos niega una petición sentimental no podríamos creer que el mundo termina allí o no podremos creer que ahí nos vamos a sentir en completa soledad porque insisto es importante trabajar en nuestro amor propio para que nosotros seamos autosuficientes de entender este tipo de respuestas que terminan siendo parte de la vida y por otro lado este es un comentario para las mujeres que realmente no me gusta que tenga que ser así pero pues francamente tampoco puedo mentir y es que hay que tener bastante cuidado porque muchas veces nuestros amigos tienen intenciones sentimentales o intenciones carnales y esto desde luego pone la situación en un contexto bastante oscuro e incómodo para ustedes yo lo entiendo pero por favor seamos un poquito más selectivos con nuestros amigos seamos un poquito más selectivos con las personas con las que nos decidimos rodear y por qué nosotros estamos con estas personas preguntarnos un poco eso o sea entender si efectivamente hay un vínculo únicamente de amistad y que no se distorsione ese vínculo entonces tener mucho cuidado desde luego estar comunicándose con amigas o que la ubicación de ustedes las tenga una persona externa me parece también importante porque la verdad es que estos casos están sucediendo demasiado el caso de hoy no tiene ni dos meses de haber sucedido por lo tanto hay que tener mayor precaución y esperamos que lo único que yo deseo es que todos nos cuidemos entre todos y que entendamos que la seguridad del otro también nos compete que entendamos que el asunto de la empatía es algo que nos hace más grandes como seres humanos y es algo por lo cual nosotros debemos luchar y en especial yo lo hago en este canal la empatía por los demás entonces eso fue todo espero que si les gustó la investigación de este caso me dejen saber con tu misterioso like ahora bien si puedes y si quieres también hacer una pequeña donación para la producción de test misterios estaré enormemente agradecido lo puedes hacer de dos maneras distintas la primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir o también vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso ¡Gracias!